Quiero de Veterinaria del Pueblo, del Día del Animal. El primer premio es un alimento para perros marca Ken L. De 3 kilos. Pegamos el enlace. Y vamos a ver el ganador. El ganador del primer premio es Camilad, con doble D. Vamos a copiarlo y ya nos vamos a estar comunicando con ellos. Bueno, vamos con el segundo premio. Un alimento marca Complete para gatos de 3 kilos. De 1,5. Vamos a pegar el link. Y el ganador del alimento Complete para gatos de 1,5 kilos es Isabel Pérez. Ok. Vamos a copiar y ya nos vamos a comunicar con Isabel. Bueno, vamos con el tercer premio del día de hoy. Es un alimento Royal Canin para perros y un comedero. Ahí lo está mostrando. Vamos. A ver quién gana. El ganador es J.Juárez85. Se lleva el premio del agente de Royal Canin. El ganador es J.Juárez85. Bueno, vamos con el cuarto premio. Estamos jugando con la gente que participó en Instagram. Es una colcha de la gentileza de la gente de J.Juárez85. Vamos a ver quién gana. El ganador es Milio Orellana. Ya nos vamos a comunicar. Y seguimos con el sorteo. Bueno, vamos con el cuarto, quinto, quinto premio del día de hoy. El comedero viajero y un alimento Royal. Con la gente de Facebook. Casi 800 personas han participado. El ganador es Juan Gabriel Miranda. Felicitaciones. Gracias a la gente de Royal. Continuamos. Bueno, vamos con el siguiente premio. Es para los gatos. Un alimento. Y una bandeja sanitaria. Vamos a ver quién gana. Con la gente de Facebook. Y el ganador es... Mónica Noemí Gómez. Ya nos vamos a contactar con Mónica. Gracias a la gente de Vital Camp por este premio. El siguiente premio es un alimento Balance para gatos de 7 kilos y medio. Vamos a ver quién es el ganador. Y el ganador del alimento Balance es Fer Cabrera. Felicitaciones. Gracias nuevamente a la gente de Vital Camp. Bueno, vamos con el siguiente premio. Bueno, vamos con el siguiente premio. Balance adulto de 7 kilos y medio para perros. Y el ganador es... Y el ganador es... Y el ganador es... Ana María Torres. El siguiente premio es de Balance también de 7 kilos y medio. Un alimento para perros cachorros. Vamos a ver, ganadores. Y el ganador es... Gladys Escobar. Felicitaciones Gladys. Se lleva el premio de la gente de Balance. Siguiente premio es un alimento Balance para gatos de 7 kilos y medio. Gato cachorro. Y el ganador es... Estamos sorteando. El ganador es... Melisa Castro. Felicitaciones, Melisa. Bueno, vamos con el siguiente premio. La colchoneta. Gentileza de la gente de IAMS. Ideal para el invierno. Vamos a ver quién se la lleva. Y el ganador es... Ganadora. Daniela Pereira Roldán. Felicitaciones. Bueno, vamos con el siguiente premio. De Royal Canin. Un comedero y un alimento para perros cachorros. El ganador es... Emilia Frías. Felicitaciones, Emilia. El siguiente premio es de la gente de Royal. Un comedero y un alimento para cachorros. Vamos a ver quién es el ganador. Seguimos con... Las personas que participaron en Facebook. El ganador es... La ganadora... Alicia Ruz. Felicitaciones, Alicia. Vamos con el siguiente premio. Sorteo del día del animal. Veterinaria del pueblo. Un alimento Royal Canin. Y un comedero. Vamos a ver el ganador. Vamos a ver el ganador de este premio. Gentileza de Royal Canin. Es... Lourdes Jiménez. Felicitaciones, Lourdes. Gracias a Royal Canin por este premio. Bueno. Vamos llegando al final. Vamos a sortear este alimento Ken L. De 3 kilos. Y el ganador es... María Laura Parrado. Felicitaciones, María Laura. Hoy lo vamos con el penúltimo premio del día de hoy. Un alimento complete de 20 kilos. Y el ganador es... Marcela Frías. Felicitaciones, Marcela. Bueno, vamos con el último premio. Del sorteo del día del animal. Veterinaria del pueblo. Un alimento complete de 20 kilos. Vamos a ver quién se lo lleva. Y el ganador es... Pablo Latina. Felicitaciones y gracias a todos por participar. Gracias a distribuidora La Cabaña, Josmayo y Baza por los premios. Ten atento que pronto vienen más sorteos en Facebook y en Instagram. ¡Suscríbete!